La Armada de Colombia, junto a la Gobernación de Bolívar, Consejo Comunitario de Tierra Bomba, más el Comando de Apoyo a la Misión de Cartagena, se unen para favorecer a esta comunidad insular. Y gracias a eso se han podido intervenir también las vías de la isla, que estaban totalmente intransitables y que habían estado devastadas por el tema del huracán. Hice una acción afirmativa y le damos de verdad las gracias a la Gobernación de Bolívar, al señor Gobernador Vicente Blell.